¿Qué es el Senado de la Nación? Y pues ahora un ministro va a presentar un nuevo proyecto en el que pueden concluirse dos cosas, una ordenar directamente al Senado que nombre a los comisionados que faltan u otra que el INAI pueda seguir trabajando con los que tiene hasta este momento y ya cuando quiera el Senado nombrar a los otros pues ya no pasa nada pero lo importante es que va a empezar a funcionar el Instituto de Transparencia, eso fue una. Pero es que también el día de ayer el Tribunal Electoral le ordena a López que se abstenga de emitir manifestaciones sobre temas electorales sean los que sean. Y yo creo que lo que más le dolió es esta última porque eso bueno ya vimos Suprema Corte lo patea, el Tribunal Electoral lo patea pero es que el INE le está ordenando ahora dejar de atacar a Xochitl Galvez y además le está obligando a eliminar de todas sus redes sociales los fragmentos que quedaron grabados de esos ataques. Esto seguramente y sabemos conocemos a López le va a valer puritito sorbete y hoy hoy mismo va a atacar a Xochitl Galvez y va a hablar en favor de sus corcholatas y va a seguir con lo mismo porque ya saben no le vengan a López con que la ley es la ley. Si adoctrinados su pastor se pasa la ley por el arco del triunfo y seguramente ustedes se sienten bien orgullosos de que el que viola la ley es decir López se convierte en delincuente es un delincuente electoral y pues ustedes aplauden y aplauden seguramente eso quieren para el país un delincuente en la presidencia. Bueno la comisión de quejas y denuncias del INE determinó imponer medidas cautelares para que López deje de referirse a Xochitl Galvez en los términos en los que lo hace en la conferencia mañanera. La panista denunció a López derivado del presunto uso indebido de recursos públicos y violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral por los continuos comentarios que hace sobre ella en la conferencia mañanera. El proyecto aprobado por unanimidad afirma que si se trata de manifestaciones que pueden vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y de equidad. La medida cautelar preventiva busca que López no haga manifestaciones que puedan afectar la equidad de los procesos electorales. Entonces dice el INE Se ordena al presidente de la república se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones y señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. Y además obliga a presidencia, les decía, a eliminar de los canales oficiales los fragmentos de estos ataques. La consejera Claudia Zavala afirmó que las mañaneras son constantes las expresiones de temas electorales, lo cual contrasta con el deber de cuidado que están obligados los funcionarios mexicanos a tratar estos asuntos. La consejera dijo que López hace comentarios positivos o negativos sobre temas y sobre actores electorales, lo cual no está permitido en la legislación. Recordó incluso que López ha preferido no opinar sobre algunos asuntos de Morena. Ya ven que le preguntan y dicen, no, yo sobre eso no opino. Entonces dice la consejera que esto debería ser su conducta a seguir sobre todos los asuntos de la contienda electoral, no nada más cuando le preguntan sobre sus corcholatas y no quiere opinar. Dijo que, de hecho, realizaron una visita de trabajo en Palacio Nacional y que el propio Merolico les pidió claridad sobre qué podía decir y qué no. Entonces la consejera dijo que López sabe perfectamente lo que puede decir y no porque se lo explicaron con manzanitas. Y entonces la consejera dijo que esta medida reitera cuál es el marco de actuación que define la ley para que no se la salte. Dos consejeros no hablaron sobre el asunto, pero votaron a favor y fue por unanimidad la decisión. Y esta es una batalla que le gana Xochitl Galvez a López. No puede nombrarla. Lo va a hacer violando la ley. Y pues le va a dar más herramientas a ella para decir que López es un violador serial de la ley electoral. Es un delincuente. El que viola la ley es un delincuente. Pues bueno, les decía, ayer no fue el día precisamente bueno del más infame de todos los merolicos que hay en el mundo.